La jovencita de la mirada azul Silencio entre los dos Quisiera hablarte pero te va Y sin embargo hasta ayer Me llamaste amor Tú en tus pensamientos Hoy ya no me llegues más Unos dos segundos de Allá empezó nuestro amor que terminó Quizá ya lo eres tú La jovencita de azul mirada La primavera ha pasado Quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento Se va para siempre y no vuelve más Quizá ya lo eres tú Busco en tu mirada Una ternura que no he de hallar Y sin embargo hasta ayer Me llamaste amor Me llamaste amor Tú en tus pensamientos Y sin embargo hasta ayer Hoy ya no me tienes más Unos dos segundos de Allá empezó nuestro amor que terminó Liza Liza ya no eres tú La jovencita de azul mirada La primavera ha pasado La primavera ha pasado Quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento Amor que viene del viento Se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado Quien sabe la vida comience así Quien sabe la vida comience al fin Amor que viene del viento Se va para siempre y no vuelve más